La libertad, precisamente, no puede imaginarse sin el poder de decir claramente lo justo y lo injusto, de reivindicar el ser entero en nombre de una partícula de ser que se niega a morir. Finalmente hay una justicia, aunque muy diferente, en el hecho de restaurar la libertad, único valor imperecedero de la historia. Los hombres no han muerto nunca bien más que por la libertad, por ella no creían entonces morir del todo. El mismo razonamiento se aplica para la violencia. La no violencia absoluta funda negativamente la servidumbre y sus violencias. La violencia sistemática destruye positivamente la comunidad viva y el ser que recibimos de ella. Para ser fecundas, estas dos nociones deben encontrar sus límites. En la historia, considerada como un absoluto, la violencia se encuentra legitimada. Considerada como un riesgo relativo, es una ruptura de comunicación. Tiene que conservar, pues, para el rebelde su carácter provisional de efracción. Estar ligada siempre, si no puede ser evitada, a una responsabilidad personal, a un riesgo inmediato. La violencia de sistema se coloca en el orden, es en un sentido confortable. Führerprinzip, o razón histórica, cualquiera que sea el orden que la funde, reina sobre un universo de cosas, no de hombres. De igual forma que el rebelde considera el crimen como el límite que debe, si llega hasta él, consagrar al morir, de igual forma la violencia no puede ser más que un límite extremo que se opone a otra violencia. Por ejemplo, en el caso de la insurrección. Si el exceso de la injusticia hace que esta última sea inevitable, el rebelde rechaza por anticipado la violencia al servicio de una doctrina o de una razón de estado. Toda crisis histórica, por ejemplo, acaba en instituciones. Si no tenemos influencia en la misma crisis, crisis que es el riesgo puro, lo tenemos sobre las instituciones, puesto que podemos definirlas, elegir aquellas por las que luchamos e inclinar así nuestra lucha en su dirección. La acción rebelde auténtica no consistiría en armarse más que para instituciones que limiten la violencia, no para las que la codifican. No vale la pena morir por una revolución más que si asegura sin demora la supresión de la pena de muerte. No vale la pena sufrir por ella la cárcel más que si previamente se niega a aplicar castigos sin término previsible. Si la violencia insurrecional se despliega en la dirección de estas instituciones, anunciándolas tan frecuentemente como sea posible, esta será para ella la única manera de ser provisional. Cuando el fin es absoluto, es decir, históricamente hablando, cuando se le cree cierto, se puede ir hasta el sacrificio de todos. Cuando no lo es, no se puede sacrificar más que a uno mismo, en la basa de una lucha por la dignidad común. ¿El fin justifica los medios? Es posible, pero ¿qué justificaría el fin? A esta pregunta, que el pensamiento histórico deja pendiente, responde la rebelión. Los medios. ¿Qué significa una actitud tal en política? Y, en primer lugar, ¿es eficaz? Hay que contestar sin vacilaciones que es la única que lo es hoy. Hay dos clases de eficacia, la del tifón y la de la sabia. El absolutismo histórico no es eficaz, es eficiente. Ha tomado y conservado el poder. Una vez provisto de poder, destruye la única realidad creadora. La acción intransigente y limitada, salida de la rebelión, mantiene esta realidad e intenta solamente extenderla cada vez más. No se dice con ello que esta acción no pueda vencer. Se dice que corre el riesgo de no vencer y de morir. Pero o bien la revolución tomará este riesgo, o bien confesará que no es más que la empresa de nuevos amos, quienes en justicia merecen el mismo desprecio. Una revolución que se separa del honor traiciona sus orígenes, que son del reino del honor. Su elección, en todo caso, se limita a la eficacia material y a la nada, o al riesgo y a la creación. Los antiguos revolucionarios iban muy deprisa y su optimismo era entero. Pero hoy, el espíritu revolucionario ha aumentado en conciencia y en clarividencia. Tiene detrás de él 150 años de experiencia, acerca de los cuales puede reflexionar. Además, la revolución ha perdido sus prestigios de fiesta. Ella es, por sí sola, un prodigioso cálculo que se extiende al universo. Sabe, incluso si no lo reconoce siempre, que será mundial o no será. Sus probabilidades se equilibran con los riesgos de una guerra universal, que incluso en el caso de una victoria no le ofrecerá más que el imperio de las ruinas. Puede entonces permanecer fiel a su nihilismo y encarnar en montones de cadáveres la razón última de la historia. Sería preciso entonces renunciar a todo, salvo a la silenciosa música que transfigurará todavía los infiernos terrestres. Pero el espíritu revolucionario en Europa puede también, por primera y última vez, reflexionar acerca de sus principios, preguntarse cuál es la desviación que le extravía en el terror y en la guerra, y volver a encontrar, con las razones de su rebelión, su fidelidad. Mesura y desmesura El extravío revolucionario se explica en primer lugar por la ignorancia o el desconocimiento sistemático de este límite que parece inseparable de la naturaleza humana y que la rebelión precisamente revela. Por el hecho de descuidar esta frontera, los sistemas nihilistas de ideas terminan por precipitarse en un movimiento uniformemente acelerado. Nada los detiene ya en sus consecuencias y justifican entonces la destrucción total o la conquista definitiva. Sabemos ahora, al final de esta larga investigación sobre la rebelión y el nihilismo, que la revolución sin otros límites que la eficacia histórica significa la servidumbre sin límites. Si para escapar a este destino el espíritu revolucionario quiere seguir viviendo, debe volver a sumergirse en las fuentes de la rebelión o inspirarse entonces en el único pensamiento que es fiel a estos orígenes, el pensamiento de los límites. Si el límite descubierto por la rebelión transfigura todo, si todo pensamiento, toda acción que sobrepasa un cierto punto se niega a sí misma, hay en efecto una medida de las cosas y del hombre. En historia, como en psicología, la rebelión es un péndulo desnivelado que corre con las más locas amplitudes precisamente porque busca un ritmo profundo. Pero esta desnivelación no es completa, ocurre alrededor de un pivote. Al mismo tiempo que sugiere una naturaleza común de los hombres, la rebelión expone a la luz del día la medida y el límite que están en el principio de esta naturaleza. A veces sin saberlo, toda reflexión hoy nihilista o positiva hacen hacer esta medida de las cosas que la misma ciencia confirma. Los cuanta, la relatividad hasta ahora, las relaciones de incertidumbre, definen un mundo que no tiene realidad definible más que en la escala de las grandezas medias, que son las nuestras. Las ideologías que conducen a nuestro mundo han nacido en tiempos de grandezas científicas absolutas. Nuestros conocimientos reales no autorizan por el contrario más que una conceptualidad de grandezas relativas. La inteligencia, dice Lazar Piquel, es nuestra facultad de no llevar hasta el final lo que pensamos con el fin de que podamos creer todavía en la realidad. Los conceptos aproximativos son los únicos generadores de lo real. Nota al pie. La ciencia de hoy traiciona sus orígenes y niega sus propias adquisiciones al dejarse poner al servicio del terrorismo de estado y del espíritu de poder. Su castigo y su degradación son el no producir entonces en un mundo abstracto más que medios de destrucción o de sojuzgamiento. Pero cuando se alcance el límite, la ciencia servirá quizá a la rebelión individual. Esta terrible necesidad marcará el viraje definitivo. Fin de la nota. En su marcha ciega, incluso las fuerzas materiales hacen surgir su propia medida. Por ello es inútil querer derribar la técnica. Ha pasado ya la edad de la rueca y es vano el sueño de una civilización artesanal. La máquina no es perjudicial más que en su modo de empleo actual. Hay que aceptar sus beneficios incluso si se rechazan sus destrucciones. El camión, conducido a lo largo de días y de noches por su conductor, no humilla a este último, que lo conoce por entero y lo utiliza con amor y eficacia. La verdadera e inhumana desmesura está en la división del trabajo. Pero a fuerza de desmesura llega un día en que una máquina que hace 100 operaciones manejada por un solo hombre crea un solo objeto. Este hombre, en diferente escala, habrá vuelto a encontrar en parte la fuerza de creación que tenía en el artesanado. El productor anónimo se acerca entonces al creador. Naturalmente no es seguro que la desmesura industrial emprenda inmediatamente este camino, pero demuestra ya con su funcionamiento la necesidad de una medida y suscita la reflexión propia para organizarla. O este valor de límite se aprovechará, en todo caso, en beneficio de todos, o la desmesura contemporánea no encontrará su regla y su paz más que en la destrucción universal. Esta ley de la mesura se extiende también a todas las antinomias del pensamiento rebelde. Ni lo real es enteramente racional, ni lo racional completamente real. Lo hemos visto a propósito del surrealismo. El deseo de unidad no exige solamente que todo sea racional. Quiere además que no se identifique lo irracional. No se puede decir que nada tiene sentido, puesto que se afirma con ello un valor consagrado por un juicio. Ni que todo tenga un sentido, puesto que la palabra todo no tiene significado para nosotros. Lo irracional limita lo racional, que le da a su vez su mesura. Algo tiene sentido, finalmente, que nosotros debemos conquistar sobre lo que no tiene sentido. De igual forma, no se puede decir que el ser exista solamente al nivel de la esencia. ¿Dónde captar la esencia sino al nivel de la existencia y del devenir? Pero no se puede decir que el ser no es más que existencia. Lo que viene continuamente no podría ser. Necesita un comienzo. El ser no puede experimentarse más que en el devenir. El devenir no es nada sin el ser. El mundo no está en una pura rigidez, pero no es únicamente movimiento. Es movimiento y rigidez. La dialéctica histórica, por ejemplo, no huye indefinidamente hacia un valor ignorado. Gira alrededor del límite, primer valor. Heráclito, inventor del devenir, daba, sin embargo, un límite a este perpetuo reflujo. Este límite estaba simbolizado por Némesis, diosa de la medida, fatal para los desmesurados. Una reflexión que quisiese tener en cuenta las contradicciones contemporáneas de la rebelión debería pedir a esta diosa su inspiración. Las antinomias morales empiezan también a esclarecerse a la luz de este valor mediador. La virtud no puede separarse de lo real sin convertirse en principio del mal. Tampoco puede identificarse absolutamente con lo real sin negarse a sí misma. El valor moral que la rebelión expone a la luz del día finalmente no está ya por encima de la vida y de la historia, más de lo que la historia y la vida están por debajo de él. En verdad no toma realidad en la historia, más cuando un hombre da su vida o consagra su vida a este valor, más que cuando un hombre. La civilización jacobina y burguesa supone que los valores están por encima de la historia y su virtud formal funda entonces una mistificación repugnante. La revolución del siglo XX decreta que los valores están mezclados en el movimiento de la historia y su razón histórica justifica una nueva mistificación. La mesura frente a este extravío nos enseña que se necesita una parte de realismo en toda moral. La virtud enteramente pura es criminal y que todo realismo necesita una parte de moral. El cinismo es criminal. Por ello es que la verborrea humanitaria no está más fundada que la provocación cínica. Finalmente el hombre no es enteramente culpable, él no ha empezado la historia. Ni enteramente inocente, puesto que la continúa. Los que transponen este límite y afirman su inocencia total acaban en la rabia de la culpabilidad definitiva. La rebelión nos pone por el contrario en el camino de una culpabilidad calculada. Su única esperanza, pero esperanza invencible, se encarna en rigor en asesinos inocentes. En este límite el nosotros somos define paradójicamente un nuevo individualismo. Nosotros somos ante la historia y la historia debe de contar con este nosotros somos el cual a su vez debe mantenerse en la historia. Yo necesito a los otros que necesitan de mí y de cada uno. Toda acción colectiva, toda sociedad suponen una disciplina y el individuo sin esta ley no es más que un extranjero doblegándose bajo el peso de una colectividad enemiga. Pero sociedad y disciplina pierden su dirección si niegan el nosotros somos. Yo solo en un sentido soporto la dignidad común que no puedo permitir rebajarse en mí ni en los otros.